Pasando la primera quincena, ¿se dio de baja personal? Pasando la primera quincena, hubo más o menos como 90 personas que salieron por inercia aproximadamente. Han estado habiendo bajas y es un tema delicado. Qué bueno que me lo preguntas porque de repente escucho comentarios de que la gente dice es que Julián quiere mi cabeza. No es así, se lo digo de frente a toda la ciudadanía, no es mi manera de ser, no es mi estilo. Yo no me interesa ni perjudicar a nadie ni quiero la cabeza de nadie. Lo único que Julián necesita es poder sanear las finanzas dentro del municipio porque había mucha situación que las lastimaba. Horas extras en cantidades increíbles, personas que no se han presentado a cobrar porque seguramente son aviadores, gente que pues en mi administración pues yo ya tenía gente que cumplía con esa función y tienen que entender que los cargos en el servicio público son prestados, no son eternos. Entonces cuando uno tiene que entrar a trabajar tiene que saber que está en base a resultados y que los periodos cambian. No es que yo quiera la cabeza de nadie y yo le pido a los ciudadanos que lo entiendan porque van a seguir habiendo definitivamente cambios y muchos cambios. ¿Cuántos fueron los que ya están lados de abajo? Alrededor de 100 personas más o menos. ¿En qué direcciones? En todas un poco, he estado haciendo recorrido. ¿Lo va a seguir? ¿Va a seguir en las próximas? Sí, claro, sigo haciendo esa revisión. Hay gente que hoy por hoy todavía la tengo en la puerta del Palacio sin poderle decir dónde ocuparla por el simple hecho de que está sindicalizada pero no les puedo dar una encomienda para mi proyecto de administración. Y el día de cobro muchos dicen que se presentaron, a pesar de que ya les habían dado su finiquito y todo en la pasada administración. Sí, claro. ¿Se presentaron a cobrar? Sí, detecté situaciones y anomalías siendo la primera quincena, pues me tocó que venga gente a pedirme despensas, yo no tenía ningún documento que ampare que esas personas recibían despensas. Entonces, por la prontitud del tiempo, estamos organizando, estamos organizando todo. Espero estarlo haciendo de la mejor manera y pues les digo a todos los ciudadanos en ningún momento mi intención va a ser ni perjudicar a ellos, ni a su economía, ni a sus familias porque al contrario, cuando uno entra a una administración pública, no estás para perjudicar, estás para ver de qué manera ayudas y salimos adelante. Pero sí el simple hecho de que los puestos son prestados es algo de que cada quien lo tiene que tener en su cabeza. Es cosa de valores y de capacidad y decir, pues yo creo que mi tiempo ya pasó. Y esa misma situación es la que nos ha llenado de problemas del municipio porque es más, es muy triste ver que puedas colaborar con unos pocos que trabajaron, pero hay muchos todavía que están ahí de herencia en herencia de muchos años y es difícil hacer algo al respecto.